Una de las historias más interesantes que nos refiere el evangelista Lucas en el capítulo 19 de su libro Es la historia entre Jesús y Saqueo, un recaudador de impuestos, un hombre visto por la gente como un ladrón Como uno que estaba a favor del imperio esclavizante romano y que estaba para sacarles su dinero Y que se reunía además con prostitutas, con viciosos y con gente de mal Jesús iba caminando en sus caminatas bendiciendo a la gente Y de pronto Saqueo, como era muy pequeño, se subió a un árbol sicómodo para verlo Y Jesús mirándolo hacia arriba le dijo, Saqueo bájate y aprisa porque hoy es de posar en tu casa Aquel hombre alborozado, los amigos de mala vida contentísimos porque el profeta del momento iba a ir a la casa de Saqueo Los otros, enojados, los discípulos, de buena forma de vivir, molestos, porque Jesús iba a ir a ellos Pero Jesús nos da la gran lección al estar en casa de Saqueo Primero, el convencimiento que trae a Saqueo de su pecado, de su maldad Lo mueve a restituir lo que había defraudado y robado a otros Y también la gran lección que nos da acerca de cómo el que evangeliza, el que presenta las buenas nuevas y el amor de Dios Debe buscar precisamente a ese tipo de personas que están atadas, que están encadenadas al vicio y al pecado Para ser transformados por el poder de Dios No sé cómo sea tu vida, mi amigo, mi amiga Si eres una persona como aquellos que se molestaron porque Jesús fue a un hombre como Saqueo O tal vez tú seas como Saqueo Una mujer o un hombre con problemas de adicción, de pecado y de mal vivir Lo importante es que Jesús no desoyó a ninguno de los dos A uno le dio una lección de amor y al otro le mostró el verdadero amor de Dios Cualquiera que sea tu posición, Dios quiere que tú conozcas profundamente su amor Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna Jesús siempre, aunque hayan críticas y oposición Siempre irá en busca de aquellos que le necesitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!